El ejército chino ha desplegado unos 150.000 soldados en las fronteras con Corea del Norte, ante el temor de un posible ataque de Estados Unidos contra el gobierno de Pyongyang. Conforme a datos facilitados por la agencia surcoreana de noticias Chosun, Pekín pretende, con esta medida, prepararse para hacer frente a circunstancias imprevistas, generadas por una posible guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte. Según el periódico británico Daily Mail, las tropas chinas tendrán, además, la misión de controlar un eventual flujo de refugiados norcoreanos huidos del conflicto. Tras el bombardeo a Siria, el comando del Pacífico estadounidense, confirmó el pasado sábado que ha movilizado el portaaviones de propulsión nuclear OSS, Carl Vinson y su grupo de ataque, hacia aguas cercanas a Corea del Norte, para hacer frente a Pyongyang. Este mismo martes, el gobierno norcoreano, liderado por Kim Jong-un, ha condenado el envío del portaaviones estadounidense a la península coreana, al tiempo que ha alertado de que está dispuesto a responder a un ataque preventivo de Washington, con armas nucleares. Paralelamente, según informa el tabloide chino Global Times, Pekín advierte que atacará las instalaciones nucleares de Corea del Norte, si el gobierno norcoreano cruza las líneas impuestas por China. El Global Times, perteneciente al partido comunista chino, dijo que las actividades nucleares de Corea del Norte, no deben poner en peligro el noreste de China, y que si el norte impacta a China con sus pruebas nucleares o provoca fugas nucleares o contaminación, entonces China responderá con fuerza. Estas amenazas responderían a las presiones estadounidenses, y al interés chino de evitar una guerra en la península norcoreana, provocada por Estados Unidos, que desestabilice la región y desemboque en la invasión de Corea del Norte por parte de Estados Unidos, que se situaría así a las puertas de la propia China. Gracias por ver el video.